Señoras, señores, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con ustedes otra vez. Me he dispuesto a grabar este vídeo mientras que estaba investigando para grabar otro. O sea, yo estaba aquí echando la tarde, recopilando, mirando hemerotecas, contrastando un poco de información, ¿no? Ya sabéis, ¿no? Me gusta hacer este tipo de cosas para hacer unos vídeos con mucha contundencia. Y resulta ser que sin querer me he encontrado con varias cosas que me han dejado un poco desencajado. Y he decidido grabar este vídeo que creo que no va a dejar indiferente a nadie que lo vea. Quiero que estéis muy atentos a toda la información que voy a sacar. Ojito, esta información está pública desde hace unas décadas y se puede acceder a ella tan fácilmente como he accedido yo. Lo que pasa es que al ver esta información y al contrastarla, una cosa me ha llevado a la otra. Buscar más, ¿no? Mirar programas de Telecinco de hace 4 o 5 años. Entonces me ha surgido una pregunta. En este vídeo quiero dejar claro que yo no acuso a nadie de nada. Simplemente yo lo voy a mostrar y cada uno que saque sus propias conclusiones. Pero me ha entrado la duda, ¿no? Me ha entrado la duda porque se nos ha vendido como que la sentencia, la condena de Rocío Flores, se conoció en febrero del año pasado por mano de la revista Vanitatis, ¿no? De la publicación Vanitatis. Sí que es verdad que la publicación de Vanitatis es la que no se corta un pelo, ¿no? En entrar en más detalles, ¿no? De hecho hace una serie completa sobre esto durante 7 días, ¿no? 7 capítulos. Pero me he encontrado cosas que me han hecho dudar. Y es lo que te digo, o sea, no sé si os voy a aclarecer mucho con esto. Pero sí que con todo esto que vamos a ver hoy, vamos a tener claro que por lo menos hay personas y hay periodistas que sí nos podrían dar información, ¿no? Que nos podrían dar una luz en quien realmente podría haber estado interesado en que el resultado de esa sentencia, esa condena saliese a la luz. Y si realmente, que es una cosa que yo me pregunto, si realmente Rocío Carrasco, como nos dijo en el documental, habría intentado frenar por todos los medios que esto se supiera. Bueno, yo eso ya lo dudo en el momento que lo está contando ella misma en el documental y que luego han tenido que reeditar el documental para cortar algunas cosas, ¿no? Pero ya con esto que os voy a enseñar, vamos a verlo. La investigación mía comenzaba con unos tweets, gracias a unos tweets que publicó mi compi LapidarioTV, que si por si acaso alguien no lo sigue a estas alturas, bueno, yo creo que todo el mundo lo sigue, pero ahí lo tenéis, LapidarioTV, en el que compartía esta publicación del periódico La Razón, en la que se podía leer cómo en el año 2019, esto es un artículo de Ángela Portero, el 23 de septiembre del año 2019 se publicaba este artículo, que al parecer es una entrevista a Carlos Arturo Zapata, el que fuera diseñador e íntimo amigo de Rocío Jurado, donde ya nos dice en septiembre de 2019, estar muy atento a todos, ¿vale? Porque os lo voy a dar ordenadito, estar muy atento a todos, apuntar la fecha y luego me decir, ¿vale? A mí me han dicho que Fidel está preparando un documental de la vida de Rocío, pero conmigo no se han puesto contacto. Según esta publicación, según este hombre, Fidel estaría ya en septiembre de 2019, que creo que más o menos coincide con que Antonio David entre en la casa de gran hermano, estaría preparando un documental de la vida de Rocío. Luego tenemos este otro tuit, también de Lapidario, ¿vale? Lapidario, hoy te llevas la palma, ¿ok? Este tuit es más reciente, ¿vale? Este tuit lo puso el otro día, de hecho, en el que se da cuenta en una entrevista que le hacen a Ana Isabel Péces, que es la directora que ha hecho el documental de Rocío Carrasco, se contradice. Primero dice que ella se incorpora al proyecto en septiembre de 2020. Lo único que me dijeron mi jefe fue, ve a su casa, encuéntrate con ella, escucha y luego nos cuentas lo que ves. Esto a mí no me cuadra, ¿no? Septiembre de 2020 hace muy poco, ni de coña, o sea, es que el documental ya nos han dicho que se llevaba grabando mucho antes, no en septiembre de 2020. O sea, en septiembre de 2020 nos está diciendo aquí esta mujer que fue a entrevistarla y que ya luego empezaron a grabar, o sea, yo creo que esto está equivocado. Y como bien expone Lapidario, al principio de esta misma entrevista, Ana Isabel Péces Marallón dice que sus jefes se lo dijeron hace año y medio. Ve a casa de Rocío Carrasco, escúchala y luego nos cuentas lo que ves. Entonces a mí me cuadraría más que sea una errata, lo anterior que hemos visto, lo de septiembre de 2020, y al decir aquí año y medio, pues se está refiriendo a septiembre de 2019. Aquí tenemos otro tuit maravilloso donde nos pone un clip de una entrevista de Antonio David a finales de 2020 en el que Kiko Matamoro y Belén Esteban, y además lo confirma María Patiño, dirían que se han enterado que Fidel y Rocío Carrasco han estado reunidos con la cúpula, ¿no? La cúpula de ellos, la fábrica de la tele, con mucha documentación para hacer algo para perjudicar a Antonio David. Fidel y Rocío Carrasco se han reunido, no voy a decir dónde, pero sé en lugar físico, no lo voy a decir públicamente para no dar. Con un montón de documentación y se la han presentado a profesionales. Estamos trabajando en esto, todo dirigido a menoscabar la imagen del buen nombre de este señor. Por lo tanto, que no digan que no hablan, porque hablan y mucho. Yo he dicho 300.000 veces y sé que me está viendo que Fidel llamaba a la cúpula de Telecinco y a la cúpula de Antena 3, así de claro. Y es la realidad. La gente que lo quiera contar que lo cuente, era que no que no lo cuente, pero yo lo cuento porque lo sé. Siguiendo el orden cronológico, después de esto, en febrero de 2020, febrero del año pasado, Vanitatis hace pública la condena a Rocío Flores. Fue en febrero de 2020, coincidiendo con el inicio de la apertura de Honduras de Rocío Flores como concursante en Superviviente, cuando Vanitatis atrevía a publicar lo que otros medios callaron durante años. Quedaros con esto, ¿eh? Lo que otros medios callaron durante años. El dramático suceso que vivió Rocío Carrasco al ser agredida por su hija. El medio que dirige Nacho Gai, autor del reportaje, accedió a los cerca de 2.000 folios, esto coincide mucho con lo que acaba de decir Kiko Matamoro, ¿verdad? Que componían la batalla legal. A lo largo de 20 años, la hija de Rocío Jurado, contra su E y los problemas derivados de la misma, y que incluía la, hasta entonces, subrayar esto también, silenciada, condena a su hija por malos tratos a su madre. Silenciada, condena de su hija por malos tratos a su madre. Silenciada. Que muchos medios han callado. Ahora continuamos con eso. Justo después del reportaje de Vanitatis, apenas unos días después, aparece en portada Rocío Carrasco diciendo, hay heridas que no cierran. Rocío Carrasco habla, claro, tras hacerse pública la verdadera causa del distanciamiento con su hija. Aquí es como que, bueno, ya que ha salido, pues te digo que estoy muy dolida. Además, en esta entrevista, ya hemos visto como, deja caer, que ya hablaré, que el día que me canse hablaré. Y también la famosa frase de que no va a ver a su hija en superviviente porque no lo echan en Netflix. Además, en esa entrevista que le hace en una rueda de prensa, creo que es, ¿no? Si la vemos a posteriori, nos llama la atención esta pregunta. ¿Habrá una serie de tu madre? Y ella contesta, hay muchos proyectos. Ya lo veréis. Esto se está publicando a principio del año pasado. ¿Cuál es mi sorpresa? Buscando y rebuscando muchísimo, porque claro, al haber sido tan viral todo esto del documental, todo lo antiguo en las búsquedas de Google queda como que muy enterrado. O sea, tienes que ser muy específico y te cuesta mucho trabajo encontrar cosas, ¿no? Pero me encuentro que este episodio del que se está hablando tanto, ¿no? Este episodio de agresión de Rocío Flores hacia su madre, que nos están diciendo que durante todos estos años ha sido silenciado y que ella ha intentado evitar que se publique, ha intentado evitar que salga la luz. Me encuentro con este artículo de un medio de comunicación, en concreto en el ABC, periódico que más o menos tiene su prestigio, ¿no? Un artículo publicado en febrero de 2013, escrito por Beatriz Cortázar y que pone lo siguiente. Una bronca monumental entre madre e hija parece ser que, además de gritos, con algún tortazo y una denuncia presentada ante la Guardia Civil. Este podría haber sido el desencadenante de la posterior demanda que ha interpuesto Antonio David Flores para reclamar ante la justicia la guarda y custodia en exclusiva de su hija Rocío, de 16 años. Una bronca monumental entre madre e hija parece ser que, además de gritos, con algún tortazo y una denuncia presentada. Aquí ya muy silenciado no estaba la cosa, ¿eh? Yo no sé a Beatriz Cortázar quién se lo contaría. La cosa es que Beatriz Cortázar, hoy por hoy, es muy crítica con Rocío Carrasco, tanto en el programa de Ana Rosa como en el programa de Jiménez Los Santos. Estamos hablando de que en 2013 esta periodista ya sabía de este episodio, a lo mejor no entra en muchos detalles, pero sí que dice que algún tortazo y una denuncia había. Creo que todavía no estaba condenada. Esta misma periodista hace público el 31 de marzo de 2017 la denuncia que Rocío Carrasco le pone a Antonio David por supuesto maltrato psicológico. Y además, un poco después, saca la noticia en lecturas esta misma periodista de que se admitió a trámite, al principio, la demanda por presuntos malos tratos por parte de Rocío Carrasco a Antonio David. Habría que ver que esta periodista sabrá quién le estaba filtrando esta información, quién le estaba contando todo esto, ¿no? Se mencionan estas noticias en varias ocasiones que ninguno de los progenitores se estaría pronunciando sobre el tema, pero sí que al final de esta dice Rocío estaría pensando en llevar a los tribunales también este año a Raquel Mosquera, según personas cercanas a la presentadora y consultadas por Cortázar. Así que ahí ya tenemos a una periodista que parece ser que estaba bastante informada, ¿no? Que tenía bastante información. Sí que no entra en tantos detalles como Vanitati, pero esta periodista seguramente recuerde por dónde le vino toda esta información. Luego me encuentro con este vídeo de 2018 en Viva la Vida. Escuchad lo que cuenta Isabel Rávago. Esto está público en la página de Telecinco. O sea, en la página de Telecinco dice Isabel Rávago suelta esto y está este vídeo. ¿Por qué no se dice? ¿Por qué sale en ese auto? ¿Y se puede decir? ¿Quién no lo puede decir? Bueno, pues en el auto lo pone. Están diciendo que tenga cuidado con lo que cuenta. En el auto reconoce que hay una situación. Ahí hay unas cuantas de personas en el plató que ya saben por dónde van los tiros. Ya, pero es que el auto es público. Y como las sentencias son públicas y la gente ya está un poco hasta las narices, aunque no le contemos lo que pasa, pues habrá que contarlo. Habrá que contarlo, claro. Habrá que contarlo. Isabel Rávago, recordemos que es una de las principales defensoras en Telecinco de Rocío Carrasco porque es amiga de ella. Yo no voy a desvelar nada. La sentencia es pública. Y en esa sentencia se dice que hay un momento, que hay un episodio concreto entre madre e hija, que acaba en unas diligencias, que acaba delante de un juzgado y que hay una condena. Muy bien. Que no precisamente es para Rocío Carrasco, que será para la otra persona y que hay unas condiciones que impiden legalmente que madre e hija esté en cuenta. A ella te lo ha dicho todo. A ver, no entra en los detalles, que entra Van Itati, porque Van Itati incluso publica alguna página, pero aquí ya Isabel Rávago, amiga de Rocío Carrasco, se lo está haciendo público. Increíble que Rocío Carrasco no la intentase frenar. Y ahora os traigo otra joyita. No la joya de la corona, pero sí que es otra joyita. Ahora es cuando entra en escena el periodista Saúl Ortiz. Saúl Ortiz es un periodista que yo no conocía de nada hasta hace poco. Lo conocí por un cruce de tuit que tuvimos, y un poco de mensaje privado. Yo le reté a un debate, que todavía lo estoy esperando, que hiciéramos un debate en directo en mi canal, para intercambiar posturas, pero todavía lo estoy esperando. Y este periodista, bueno, yo creo que se le ve, no creo que sea ningún secreto, cierto posicionamiento hacia uno de los bandos, ¿no? Él publica titulares en varios medios de comunicación. Descubren por sorpresa la estrategia de Rocío Flores para sacar beneficio del documental de su madre. Que te está diciendo que Rocío Flores tiene una estrategia para sacar beneficio. Habla del directo que hizo Juanjus con Diego Arrabal, en el que Diego Arrabal decía que Rocío Flores estaba callada de momento, porque como iban a tomar medidas legales, pues que tendrían que esperar para hablar, ¿no? O sea, es una cosa lógica. Fue de traca, ¿no? La acusación popular que puede reabrir el caso de Rocío Carrasco. Te están vendiendo que se puede reabrir por acusación popular un caso de presunto maltrato psicológico que está basado, sobre todo, en el tema de las declaraciones que ha ido haciendo durante todos los años Antonio David por los platos. O sea, están aquí un poco... Yo no digo que se vaya a abrir o que no se vaya a reabrir, que yo no soy juez, pero como no sea por la presión mediática, como ha pasado en muchos casos, ¿no? Que se han hecho muy mediáticos, pero que se reabra el caso porque hayan hecho el documental y por acusación popular, la verdad es que lo dudo muchísimo, ¿no? Antonio David quiere 3 millones de euros. Este periodista, he estado mirando un poquito, ¿no? Su trayectoria, porque no lo conocía, y me he encontrado con este tuit. Ayer tuve la inmensa suerte de vibrar con Anabel Dueña, voz magistral, por cierto, y Rocío Carrasco en Valladolid. Rocío Jurado ya tiene una butaca en el Zorrilla y sigue presente, más viva que nunca, gracias a su hija y el espectáculo punto de partida. Ahora, aquí dice que ayer tuvo la suerte de vibrar con Anabel y con Rocío Carrasco, y este tuit que me ha llamado mucho la atención, que responde a este, que ahora vamos a hablar de este, ¿no? Fidel Albiac, que como sabe, es el marido de Rocío Carrasco, me demandó porque consideraba que yo era el brazo armado de Antonio David y perdió. Soy periodista, sin más. Y aquí hay alguien que le dice, lo único que has hecho ha sido sentenciar a Rocío Flores. Y él contesta, yo no. La sentenció el Tribunal de Menores. Septiembre de 2019. Septiembre de 2019. Septiembre de 2019. Y septiembre de 2019. Coincidiendo, más o menos, con la entrada de Antonio David en la casa de Gran Hermano. Esta es la revista cotilleo.e, es una publicación en la que escribe Saúl Ortiz. Y Saúl Ortiz publica exclusiva Rocío Flores condenada tras un grave altercado con su madre, Rocío Carrasco. Cotilleo.es ha tenido acceso a la sentencia del expediente tal, tal, tal del juzgado de menores en el que, sin entrar en detalles escabrosos innecesarios, se decidió condenar a Rocío Flores tras un grave altercado sucedido con su madre. Este medio también ha podido conocer que Rocío Carrasco, a quien su hija también desafió con graves acusaciones, fue absuelta de cualquier delito, dictándose archivos de la denuncia en el juzgado de intrusión pertinente. ¿Cómo ha llegado esa sentencia a este periódico y periodista? Según la documentación que obra en poder de este que les escribe, Saúl Ortiz, provocó una alteración psicológica en Rocío Carrasco que ya venía sufriendo trastornos de ansiedad derivados de las calumnias y vejaciones que Antonio David realizaba en los medios de comunicación. ¿Qué calumnias y qué vejaciones es Saúl Ortiz? Si no ha sido condenado por eso, churra, en contra de las insinuaciones maledicientes que pretenden frivolizar y cuestionar la difícil situación actual de Rocío, los informes técnicos y médicos son tajantes, ¿tajantes? ¿Por qué no lo han condenado? Y refieren dolencias claras, sí, 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 dolencias las puede tener, brutal enfrentamiento con su hija similares a los que hemos visto durante años en hermano mayor. Guau, me suenan estas palabras, ¿no? Ahora vamos a leer un poco de la parte de los informes que este periodista publica en este medio, ¿vale? El comportamiento de Rocío frente a la madre parece estar mediatizado por los problemas legales que han tenido sus progenitores a lo largo de su vida, recibiendo Rocío presiones más o menos conscientes y adoctrinamientos más o menos conscientes que dan como consecuencia el rechazo frontal a la madre. La hija de Antonio David y Rocío utiliza la mentira contra su madre de forma abierta para conseguir unas ganancias como puede ser la aprobación en el núcleo paterno. Ahora yo, que soy muy curioso, me voy al episodio 9, justamente en la hora y 5 minutos y 28 segundos y me encuentro con que casualmente la parte que Rocío Carrasco enseña de ese informe es esta. A ver. En el que dice La opinión de Rocío Flores respecto de su madre parece un discurso que ella misma se ha querido aprender y que está muy mediatizado por el conflicto que tienen entablados sus padres. Se ha saltado ahí una frase pero bueno, la podéis leer en pantalla. En los que la menor utiliza la mentira contra su madre de forma abierta para conseguir unas ganancias como puede ser la aprobación en el núcleo paterno y el poder llevar una vida más acorde con sus intereses. Ha coincidido la parte de los informes que ha publicado en el documental Rocío Carrasco con la parte de los informes que ha publicado este hombre en cotilleo.es. Este medio también ha podido acceder a documentación sensible sobre David, el hijo menor del matrimonio y reforzaría la hipótesis de la posible alineación parental con conclusiones forenses que suscritan manipulación o adoctrinamiento paterno. El cierre de esta nota de prensa de este reportaje de Saúl Ortiz que me ha llamado la atención ya. Si nos ha aparecido poco, ¿vale? Recordar, septiembre de 2019. Explicar que Rocío no quiso saludar a su hijo en los pasillos de un juzgado es contar una verdad a medias. Aquella mañana el menor estaba protegido y abrazado por Olga, la mujer de Antonio David, quien con su actitud parecía querer impedir el acercamiento. Rocío evitó la confrontación para evitar una situación demasiado violenta. Antepuso la calma de su hijo con evidentes problemas de comprensión a sus inevitables ganas de abrazarle y pedirle que volviera a su lado. Saúl, ¿está falta o escribir en el artículo? No tiene coño. ¿Está falta poner eso? Y bueno, yo no señalo ni acuso, yo cada uno allá con lo que publica pero lo que sí me queda a mí claro es que fue Vanitati el primero en hacer pública esta condena que no estaba silenciada y que no tiene pinta de que la madre la intentase frenar porque incluso una amiga de ella en televisión en 2018 lo suelta alegremente, ¿no? Me llama mucho la atención lo del último artículo que hemos leído en septiembre de 2019 coincidiendo las fechas con justo, justo, justísimo con otras cosas en las que parece que se estaba planeando el documental. Me llama mucho la atención que sea tan parecida a cierta parte del documental. Me encantaría saber si alguno de estos periodistas me lo puede aclarar porque lo podríais aclarar si quisiera y claro, os llega esa información. Se lo he podido preguntar directamente porque realmente tengo contacto directo con estos periodistas pero es una chorrada porque no me lo van a decir o bien porque no quieren o por secreto profesional pero lo que tengo claro es que ellos indudablemente saben quién les dio esa información blanco y en botella. Así que nada hasta aquí el vídeo de hoy estaré leyendo en la caja de comentarios a ver qué opináis sobre esto a mí me parece increíble estaré sacando más vídeos en los próximos días estoy recopilando mucha información mucha hemeroteca investigando mucho suscribiros y darme like y nos vemos esta noche en el canal de JuanJuz en directo un beso ¡Gracias!